Vamos a hacer por ahí la cureta de la noche Ya metí un beijito Ah, me di tremenda cureta Pero ahora sí, me voy a dar la derrubita Eso va, eso va, ya mismo Bueno, aquí les quiero presentar el stand El modelo torre de pizza Está un poquito chévere Y si yo voy a tener que sacar el libro por otro lado Vamos Para hacerlo cheludar También si ven acá los palos por ahí escapados por favor Al igual que nuestro amigo Juan Rivera No le tiran fotos de lo del tindente en el Facebook Está escapado Nadie sabe quién está aquí estando El único que está agasado Con la línea Como debe ser, es Cristian Que está ahora ahí con César Bien, vamos a escuchar Lo que se supone Lo que se supone Bueno, esperando que sea la verdad a todos ustedes Vuestra participación aquí esta noche Vamos a seguir haciendo música Más que bueno, disfruta el gozo Que la traje bien chévere Un saludo También a la niña concha que anda por ahí Saludos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vacina! ¡Vamos! ¡Vamos!